Resulta muy placentero dirigirme nuevamente a ustedes. Reciban mi cordial saludo. Hoy les he preparado un tutorial ARGIS, denominado ARC-SYN, que es uno de los módulos que contiene este importante programa relacionado con los sistemas de información geográficas. De tal manera, pues, que manos a la obra. Quiero compartir estas palabras para que mediten. Si quieres vivir olvidándote de las penas, el futuro para ti será el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos olvidar el pasado, que las penas son parte del pasado y que cualquier tropiezo que tengamos para nosotros constituye una experiencia que nos va a garantizar un excelente futuro. Por lo tanto, no hay que olvidar las penas. ¿Qué insumos requerimos para poder ver las cosas buenas que tiene este módulo de ARGIS, ARC-SYN? Son tres cosas. Primero necesitamos el modelo digital de elevación de la zona que se va a analizar. Luego, una ortofoto de la zona. Entonces, la ortofoto, para quienes no lo conozcan, son aquellas fotos georreferenciadas que pueden ser elaboradas de diferentes formas. En ciertos sitios ya las encontramos listas, pero nosotros podemos hacer nuestras propias fotos. Si alguien, pues, no sabe cómo hacerlo, comuníquelo, déjelo en la descripción que yo trataré de ayudarlo. Y necesitamos de shapes específicos. ¿Qué son shapes específicos? Eso lo veremos justo en la medida que vamos a ir desarrollando este módulo. Pues bien, con estos datos iniciales abrimos el módulo que se llama ARC-SYN. ARC-SYN, así se pronuncia. Entonces, en muchos en español dicen ARC-SENE. Entonces, ¿qué? Este es un módulo, ARC-SYN, que nos permite, de manera tridimensional, poder ver nuestros modelos digital de elevación. El módulo principal de ARC-SYN, que es ARC-MAP, no nos permite, nos permite siempre ver en dos dimensiones, aunque se trabajan con elementos tridimensionales, solo podemos verlo en dos dimensiones. Es decir, la planta prácticamente. Pero este módulo nos permite a nosotros ver las tres dimensiones. Ok. Entonces, vamos a cargar. Primero, yo cargo el DEM. El esquema es similar al de ARC-MAP, con menos opciones, pero similar. Entonces, yo tengo aquí un DEM ya preparado. que lo tengo, que es un DEM de la demarcación de Manaví. ¿Qué es este DEM que está aquí? Déjenme ver, a ver cuál era este que está aquí. A ver cuál era este que se había grabado por aquí. No, todo está aquí. Parece que es este, o no? Bueno, aquí tenemos nuestro DEM, que es el DEM de una, de la parte central de la provincia de Manaví, Ecuador, que tenemos estas características. Como siempre lo vemos. Ahora, vamos a cargar la zona de estudio, que es un embalse que se encuentra ubicado justo en esta zona. Entonces, cargamos, eso lo tengo yo aquí, justo también en esta partecita. Le dice, embalse Esperanza. Este es uno de los embalses que se encuentra. Noten aquí, aquí tenemos ya. Entonces, se nos ha ubicado la zona de estudio, nos da los colores y todo. Pero aquí no hay tres dimensiones. Aquí seguimos viendo dos dimensiones, aunque podemos girar. Como nosotros nos movemos con este, esta opción, que se encuentra aquí, sí? Que se llama la navegación, que es este, este icono. Entonces, aquí tenemos el icono, lo giramos, aquí tenemos la manito para poder mover y este es para poder girar de esta forma. Bueno, qué es lo que debemos hacer primeramente para poder fusionar esta ortofoto con nuestro DEM. Vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos en la capa de la ortofoto, botón derecho le damos y nos vamos a la parte de propiedades. Aquí, pues, nos sale este cuadro de diálogo. Seleccionamos el Base Height, que nos da las propiedades de las alturas. Y aquí, pues, por defecto nos aparece la primera opción seleccionada. Nosotros seleccionamos la que viene. Y aquí, pues, debe estar seleccionado el DEM, que ya, pues, aquí sale por defecto, que es el DEM que se encuentra acá. Y le damos OK. Esperamos un ratito. Aquí sale el porcentaje, aquí en la parte inferior. Aquí tenemos ya nuestro DEM. Si nosotros nos acercamos, que vemos de que ya esto aparece con cierto relieve. Pero como las cotas aquí en esta zona son cotas muy pequeñas, no podemos ver casi la diferencia. Entonces, muchas veces, para poder resaltar lo tridimensional, aquí se opta por deformar la altura en las veces que queramos. Nosotros vamos a hacer esta deformación solo por verlo una vez. Es decir, aumentar el 100%. Nos vamos, así mismo, hacemos clic. Bueno, repito aquí, clic. Propiedades. Y aquí, pues, le seleccionamos, le colocamos el 2. Es decir, vamos a verlo en un 200%. Si nosotros colocamos aquí un ladito, aplicamos. Y vemos que creció. Entonces, ya vemos los efectos. ¿De acuerdo? Entonces, se ve aquí que está ya en tres dimensiones. Podemos apreciar los detalles. Ahora, ¿qué muchas veces es importante para nosotros aquí? Colocar ciertos otros elementos de SICK. Entonces, para esto, pues, es que se hablaba en los insumos de los shapes específicos. Yo tengo ya este shape elaborado de este embalse, que vamos a cargarlo. Entonces, este shape lo tengo acá en esta dirección, que se llama, embalse, la esperanza. Espejo del embalse de la esperanza. Le damos clic. Entonces, miren, está cargado, pero no podemos nosotros verlo. Entonces, para poderlo ver, es por lo que, como es tridimensional, debemos darle una altura. Esto aparece en una altura. Este shape no tiene coordenada Z y hay que darle. Entonces, nos hacemos clic. Nos vamos a propiedades. Aquí seleccionamos, asimismo, Base Heights. Y aquí, pues, noten, en esta zona debemos colocar un valor. Que más o menos es la cota. Coloquemosle la cota, por decir, la cota 100. Esto hay que probar muchas veces. La cota 100. No vemos nada. No se ve nada. No sale. Significa que él... Ahí, si lo inclinamos un poquito, sale. Entonces, debemos ponerle un poquito más. Vamos a colocarle... Por poner algo, 150. Miren que aquí ya se puede apreciar mejor nuestro shape. Si nos acercamos y todo lo podemos nosotros apreciar. Ok. Ahora, este color, pues, esto es agua prácticamente, pero no parece ser agua. Entonces, nos da Arc Scene. Nos da la posibilidad de cambiar la textura de este shape. Y para eso nos vamos aquí mismo. A Properties. Entonces, nos vamos a la parte de... A ver, perdón. Botón derecho. Perdón, no. Nos vamos aquí. Damos doble clic. Y vamos a editar. Damos doble clic directamente en el símbolo. Y aquí vamos a editar el símbolo. Y aquí, pues, hay diferentes opciones. La opción que nosotros vamos a escoger es Picture Fill Symbol. O sea, llenar con un símbolo. Yo aquí tengo varios, tengo agua, agua 3D. Vamos a ver qué tal sale este de aquí. Entonces, miren, este es el agua. Este es el efecto de aquí del agua. Entonces, le hacemos clic, ok. Este es el agua con el que va a salir. Pero noten que ha salido con un formato, si acercamos, que no parece agua. ¿Por qué? Porque se encuentra a una escala no adecuada, muy pequeña. Vamos a tener que aumentarla. Vamos nuevamente allí a editar el símbolo. Y le vamos a colocarle aquí, por decir, 50. Vamos a colocarle 50. 50 en escala horizontal y 50 en escala vertical. Entonces, le damos ok. Ok. Y miren que esto ya medio se parece al agua. En resumidas cuentas. Ok. Ya, bueno. Entonces, en esto ustedes podrían trabajar más. Ahora, otro detalle que podríamos aumentar aquí. Colocar aquí. Aquí hay una presa, pero no aparece. Por lo que, pues, no está el shape. Entonces, este shape que está aquí, debemos nosotros cargarlo. Como no lo hay, debemos hacerlo. Y nos vamos a, como ya conocen ustedes, nos vamos aquí a Art Catalog para crearlo. Seleccionamos. Yo tengo aquí en la carpeta de... Tutoriales. ¿Sí? La carpeta de tutoriales. Aquí. Entonces, le damos botón derecho y vamos a crear. Vamos a crear un shape file. Vamos a escribir. La puse en cierre. Vamos a escribir cierre. Cierre. Aquí vamos a escribir, a seleccionar polígono. Tipo polígono. Porque vamos a hacer un cuadrito. Aquí, en edit, escribimos la proyección, que es WGS1984 UTM Zona 17 Sur, que es donde se encuentran. Y está aquí, pues, elaborado. Bueno, está creado el elemento de la base de datos de este shape. Pero no está hecho el shape. Así que vamos nosotros a crearlo como sabemos. Para el efecto. A ver. Lo vamos a insertar. Ya está creado. Tutoriales. Cierre le escribimos. Ahí lo cargamos. Entonces, vamos ahora a dibujar aquí el cierre. Hacer el shape. Concretamente, le damos. Comenzamos la edición. Cierre. Ok. Damos doble clic aquí en cierre. Ok. Y miren, nos sale esta crucecita que indica que podemos dibujar. Podemos dibujar el cierre de aquí. Y aquí no vamos a ver porque esto prácticamente está a otro valor Z. Pero más o menos vamos a tratar de el inicio. El fin. Un poquito le vamos a dar espesor. Y doble clic aquí. Y ya está, pues, nos ha creado nuestro shape. Detenemos la edición. Deseamos guardar. Sí, le escribimos. Pero igual no lo vemos por justamente por lo que se encuentra. Hay que darle el valor de altura. Vamos a propiedad. Aquí le vamos a escribir los mismos 150 que le habíamos dado al embalse. Y miren que ya apareció. O sea, no está tan exacto, tan preciso. Vamos a cambiarle un colorcito tipo presa. Aquí nosotros podemos extruir. Es decir, darle a esto cierto espesor. Por cierta, cierta altura. Para ello, hacemos clic, botón derecho, propiedades. Y nos vamos a esta parte que, que está aquí. A ver. Que se llama extrusión. Y en extrusión, seleccionamos esta opción que está aquí. Extrusión. Y aquí le colocamos un valor. O sea, coloquemosle un valor 100 para ver qué pasa. Si vieron que creció para arriba. Entonces le hemos puesto mucho. Vamos a colocarle 50. Y parece que ahí está como que se ve mejor. Entonces este es un elemento 3D también. Y aquí tenemos nuestro sistema. Si no nos gusta, por ejemplo, estos colores de aquí. De la textura, del relieve, podemos cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Nos vamos a la parte de la ortofoto. Le damos botón derecho, propiedades, simbología. Y aquí, pues en stretch, podríamos seleccionar, o aquí, pues, las tres bandas. Si. Acá también podemos seleccionar las tres bandas. Y buscarle una trama de colores diferentes. De pronto podríamos buscarle este color que está aquí. Este, este. Aplicamos y miren cómo cambió. Si, tipo rojizo. Podemos seleccionar otras escalas de colores. Seleccionamos este. Y aquí podemos variar hasta que encontremos la... Que se ajuste a nuestros intereses. Coloquemos este de aquí. Podemos probar acá. Otras opciones. Vamos a ver qué pasa ahí. Y ahí vuelve a nuestra forma como estaba inicialmente. De acuerdo. Entonces, esa es la ventaja de este programa ArcSync. Que nos permite visualizar en tres dimensiones nuestros modelos digitales de elevación. Podríamos también agregar aquí árboles y todo. Pero bueno, eso nos alargaría más nuestro trabajo. Por lo tanto, pues, lo dejamos aquí. Entonces, espero que este tutorial básico, pues, sea puesto en práctica en sus trabajos en específico. Y lo compartan conmigo para poder yo ver los buenos resultados de mi enseñanza. Entonces, esto es lo básico. Recuerden que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden poner aquí. Tenemos la opción de textos. Para colocar textos en cada uno de los elementos, etc. Podemos medir distancias y todo. Bueno, entonces eso queda para su consumo, como por alguien dice ahí.